¿Y por qué te nació la idea de...? O sea, bueno, ¿por qué viste reflejado en ti también poder abrir una licorería? O sea, se me hace muy específico el... el... como que el sueño, ¿no? O sea, porque yo imagino a la gente de antes... ...viendo a mi familia, como te comenté, pues, mi familia es de... de la Sierra de Chihuahua, de... de Cerocawi. Y la manera en que ellos se entretenían en su vida cotidiana era trabajando. O sea, ellos no tenían, a lo mejor, un centro recreativo tan... tan a la mano, ¿no? O salían a la iglesia, ese era su... su momento recreativo con sus amigas, o a la plaza, a una kermés. Pero la mayor parte del tiempo se la pasaban trabajando para poder entretenerse. Y siento que esa sencillez en su vida los llevaba a tener un objetivo específico en... ...alguna instancia de su vida y darle seguimiento. Y siento que es más o menos lo que te pareció a ti en... en el... en el sentido de... Ok, yo me voy a dedicar a eso que vi una vez de niño y ya. Mi vida no... no voy a complejarla más. Yo... yo quiero esto. ¿Por qué? Porque me nació. Y no tuve distractores... ...eh... que me interrumpieran en el camino. Porque yo mi objetivo lo tuve muy claro desde niño. Pues es que... les platico que... ...que mi sueño era el expendio... ...por lo de mi tío, pues. O sea, mi tío tenía un expendio en el agua. Ah, era un expendio, perdón. Dije licorería, ¿verdad? Sí. Pues es lo mismo, expendio licorería. Entonces... ...yo me enfoqué nada más en comprarme esa Cheyenne. Pero yo sabía que para comprarme esa Cheyenne, pues tenía que tener un expendio como mi tío. O sea, en esos años, seis... digo, siete, ocho años, pues no tienes noción de lo que es la vida. Y así fue como crecí. Así fue como crecí hasta que entré al tecnológico en donde mi amigo tenía otra troca. Y supe que no nomás con un expendio se podía comprar, sino que con una tiendita de abarrotes. Entonces, se me hizo mucho más fácil. O sea, antes de tu amigo... O sea, en el inter de que tú viste a tu tío con la troca y a tu amigo no había pasado nada en tu cabeza de emprender. Hasta que conociste a tu amigo con la troca y dijiste... ¿Qué onda aquí? Yo dije, si con una tiendita de abarrotos también se puede. Duré doce años de abarrotero. Y sí, o sea, yo vi ahí que iba escalando, escalando, escalando. Pero no se me salía ese sueño de la cabeza, el expendio, hasta que lo logré. Le eché ganas, empecé a vender, a vender, a vender, estrategias, redes sociales, sistematicé. Fui uno de los primeros negocios en Chihuahua en sistematizar una licorería, no un Oxxo. O sea, vuelvo a lo mismo. El Oxxo trae su sistema de siempre, pero las licorerías eran nomás llegar con una computadora, una calculadora. No sé si recuerdas, estabas chiquillo. Sí. Entonces, no, yo decía, yo tengo que poner un sistema acá como una tienda grande. Y fui de los primeros en invertir en aquellos años casi 100 mil pesos en una computadora. Pero ahí fue lo que me hizo llevar a cabo mis finanzas y el crecimiento de mi negocio sanamente. ¿De dónde te fuiste informando para sistematizar eso? O sea, porque si alguien no conoce, no se le ocurren cosas de la nada. ¿Estás de acuerdo? Lo mismo con la imagen del Daivazo. O sea, me imagino que viste cómo iba creciendo la industria a lo mejor en Estados Unidos. No sé, o en otras partes del país. Yo lo hice por el café Andati. Ok. O sea, vi que el café traía el vaso con su nombre. Entonces, yo de ahí agarré la idea. Del sistema, la verdad, no me acuerdo en dónde fue, pero fue de esos sistemas que le picabas y te daba el turno. Turno uno, turno dos. Y dije yo, este va a ser para mí. La verdad, no me acuerdo en dónde fue, porque pues ya hace 17 años de eso. Oh, sí. Ya hace mucho. Pero fue un otro negocio de comida, de no me acuerdo qué fue. No sé si de hamburguesas. Este, no recuerdo, no recuerdo. Ojalá y ahorita me acuerde y ya te lo comento. Ok. Quiero pasar una pregunta que tiene un significado distinto para muchas personas. En lo personal creo que no es a una medida física fija, pero no sé cómo la hayas visto tú, si ha cambiado tu percepción acerca de la pregunta con el paso del tiempo. Y es cuál es tu percepción del éxito, tanto personal como en los negocios, que me imagino que en los negocios pues sí es más medible, ¿no? Pero personalmente, el éxito, ¿cómo lo consideras tú? Nunca me habían hecho esa pregunta. ¿Cómo considero el éxito? Ajá. O sea, ¿tú cómo definirías tu medida de éxito básicamente? Me imagino que tú te consideras una persona exitosa, ¿no? Sí. Sí, pero el éxito, a lo mejor, el éxito es, ok, en el día hice estas cosas que tenía propuestas. Al mes hice estas cosas que tenía propuestas. Como persona aprendí esto, 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 o mi éxito es emprendí, crecí. Porque ahorita siento que igual con toda la difusión que se hace acerca de los emprendimientos y emprendimientos y emprendimientos, también uno como joven le abruma el hecho de estar viendo cómo la gente tiene cosas y uno queriendo hacer, no tener el éxito en el sentido de emprender tan a corto plazo. Ok. Bueno, entonces siento yo que el éxito para mí fue la calidad de mi producto. Porque he visto que muchas personas tienen éxito y por ambición, por ahorrarse unos pesos y querer ganar más, empiezan a meter productos económicos más baratos pensando que su calidad va a ser la misma, pero él se va a ahorrar unos centavos. Entonces yo jamás he permitido eso. Yo prefiero subir mi producto con la misma calidad en vez de comprar insumos que cada semana va gente, oye, jale, vendo esto. Y esto es igual que esto, pero le cuesta la mitad. Y la verdad nunca me ha interesado ni lo he intentado. Desde un principio dije, así como está este producto, así lo voy a hacer. Entonces creo que eso puede ser la base de eso que me dices del éxito, que nunca, y mucha gente me lo dice, es que güey, aquí y en Denver y en Chiapas y en Guadalajara saben igualitos. Pues creo que eso es, ¿no? Cuidar a morir, a morir. O sea, yo voy, lo superviso y les digo, no me hagan cosas que no son, porque es mi producto, es mi niño, es mi vida de esto. Y es su imagen más que nada, porque usted es el frontman. Sí, entonces yo creo que eso te puede contestar tu pregunta, ¿verdad? Ese es el diferenciador. Sí, es el diferenciador que soy, yo creo, de los... No, no, pues hay muchas empresas, ¿verdad? Pero que cuida mucho el producto, que no me importa si doy caro, pero que la gente sepa que va a llevarse algo como desde un principio. La misma calidad. Y los insumos no han tampoco cambiado su fórmula como para que tan bien el sabor ha cambiado. Gracias a Dios, que no han cambiado su sabor, su presentación sí, que me preocupa, ¿verdad? Y les digo yo a la fábrica, eh, ¿qué onda? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? No, sí, sí, nomás cambiamos. Igual que yo, pues yo empecé en un vaso blanco, después cambié el logotipo, lo renové, lo hice un poquito más fresco y después usé el vaso transparente. Entonces, así las empresas cambian las presentaciones, pero lo que va adentro es lo mismo. Gracias a Dios. Porque sí está preocupante, ¿no? Que un día decidan... Que quiebre la empresa, imagínate. Ajá. Pero bendito a Dios, yo creo que gracias a Daivazos, muchas empresas se mantienen porque, pues, compro yo volumen. Imagínate, este... ¿Cuántas son ahorita ya sucursales? ¿Cuántas sucursales? Ajá. Más de 30, ¿no? Son 33. 33 sucursales. Entonces, siento yo que sigo siendo también el comprador número uno de Clamato a nivel nacional. Por nuestras sucursales. Entonces, ahí el Clamato no se va a ir. Ajá. Espero que no. No, y aparte, mucho... Está muy posesionado la marca, la verdad. Pero, pues, eso me da alivio de que yo sigo teniendo ahí... Ajá. Este... Buen trato, buen precio y que ninguno de mis insumos, este, ha quebrado. Gracias a Dios. ¿Qué crees que pasaría en ese entonces si alguno de tus insumos llegara a cambiar de fórmula o a quebrar? No quiero, no quiero pensarlo ni quiero imaginármelo y no, no quiero decirlo para que no vaya a pasar. Ok. ¿Sí me explico? ¿Omitámoslo entonces? ¿Omitámoslo entonces? No, no, no hay que tocar el tema para que no se vaya a salar. No, no, no. Aquí todo bien. Oye, una de las...